Yo creo que lo que pasó esta tarde en la arena te pides una manchadez, pero bueno pues así somos los argentinos, paisano, ¿qué más se pueden esperar? Manchado, ¿por qué? ¿por qué? Nosotros siempre dicen, no, que se meten en la lucha, que hacen trampa, ¿nos metimos en la lucha, Dragon? Yo creo que no. Maradón lo hizo solo, ni modo, hubieron castigos que no estaban permitidos con los que ganó el payasito ese de Quinta, pero nosotros estamos para apoyarlo y venimos a destruir a todos los de Tepito. Exactamente, nosotros estamos aquí para destruir a todos los de Tepito, mira, aquí está, bien hecho Maradón. Ya vieron la calidad, ras de lona, aéreo, lo que quieran, me hizo castigos ilegales y lo vieron, entonces los sencillitos estamos presentes a poner las reglas en cualquier tipo de estilo que quieran. Y es simple Reyes, nosotros no es que somos montoneros ni nada por el estilo, simplemente vimos algo que no era legal, estaban acá los chicos que vinieron a darnos el apoyo, porque hoy no están programados, próximamente seguro van a estar programados. Y bueno, terminó la lucha y después de la lucha puede pasar cualquier cosa, y más en Tepito, puede pasar cualquier cosa. Bueno, porque nosotros ya sabemos que es la casa de enfrente aquí, la ven a Tepito, pero venían los paisanos y tendríamos que venir a constatar todo eso. Es que tenés que estar siempre donde estamos nosotros, porque ya, aparte ya sabés, que nosotros somos las vistas, aunque Mosca está enojado porque no subiste la del otro día, así que te va a reclamar, pero así somos los sencillitos. Venimos, damos la nota, era el inicio de temporada, y qué mejor que iniciar así, con un payaso, que es su estrella, tirado, y ahora supongo que se va a ir al hospital, no sé por qué. Son tan pobres que ni camilla tenían acá para salvarnos. Llegamos en la clase nada más, venimos sin partir cátedra aquí, cómo hablar al micrófono, cómo luchar, cómo vestir para que aprendan. Y es increíble su estrella, y en la primera, es en serio, ya les demostramos, primera estrella, la lucha que nos pongan, la clase está presente. Solamente no nos pierdan la vista, aquí estamos los sencillitos, la pura calidad. Mirá que se da pinta, mirá que se tomó, o sea, fíjate, el gordo ese que tienen como, cómo se llama el gordo que baila reggaetón, o sea, fíjate cómo se viste, la panza asquerosa, esto, esto es otra cosa. Entonces, cuando vean que los sencillitos somos otra cosa, la gente habla de nosotros, todo el mundo se va a querer venir para acá, pero el cupo ya está cerrado, a menos que, bueno, tengan dólares, y ahí vemos, ahí vemos qué onda. Es el comienzo de lo que se espera en esta función. Así es, como viste, es el comienzo de esta función, que es plenamente sencillita. Ya voy a hacer que vamos a la semifinal, me voy a poner más mamado que antes, bueno. Así es, chau. Chau. Chau.